¿Qué alimentos son perjudiciales si parezco chivo? En primer lugar, las legumbres tipo garbanzo y lenteja. En segundo lugar, verduras que generen muchos casos como la coliflor, el repollo, el brócoli, la cebolla, etc. En tercer lugar, las frutas que tengan un alto contenido fructosa o azúcares de las frutas, como son las manzanas, las tiruelas, las cerezas, etc. Después tenemos el consumo de lácteos. Siempre vamos a intentar reducir un poquito la lactosa. Y en cuarto lugar, el sistema nervioso y la ansiedad vienen fatal para el cibo. O sea que si tienes diagnosticado de cibo, haz meditaciones, camina, tómate la vida con otro punto de vista, porque la estrés y la ansiedad lo que hacen es que inflaman más nuestro tracto digestivo y nuestro intestino. Síguenos para más tips. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!